Música ¿Me dices cuándo? Ya Hoy es 19 de febrero del año 2023 Estamos en la ciudad de Bogotá Último día del curso Cuarto De Innosi Introspectiva Estamos en este momento con la famosa Fanny Pensionada Papá segundo, mamá Gladys Hijos Miguel, Fernanda y Santiago Esposo Miguel Miguel es el esposo ¿Ah? Miguel es el esposo Ahí yo ocupo algo para adivinar Miguel es el esposo ¿Y Fernanda quién es? Hija Hija Y Santiago, hijo, listo Eso sí ya lo entendí Abuela fallecida Marta Florinda No Ah, Marta Materna Ah, abuela materna Florinda Abuela paterna Y la pate Pate Paterna El papá Angelina Angelina No No Soy explosiva Enojona Corajuda Tengo barrera Con mi hijo Mi hija Mi hija Fernanda No fluye la relación Mis pies me queman de noche Dolor en el nervio siático No recuerdo si uno o dos abortos ¿Algo más? No Entonces cierra los ojos que vas a un ensayo Mientras cuento desde uno hasta cinco Quiero que me hables de cualquier momento de tu vida Niña o grande Triste o con miedo Enojada O la abuela Uno Dos Si era de día o de noche ¿Qué estaba sucediendo? Tres ¿Con quién estabas? Cuatro ¿Era de día o de noche? Tres Piensa en ese momento y me lo dices Puede ser un momento triste Un enojo La abuela O Fernanda Ahora voy a contar de uno a cinco Y me dices eso que estás pensando O recordando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Es la iglesia ¿Las iglesias? Sí ¿Cuáles iglesias? La mía donde yo vivo Donde nací Ah naciste en la iglesia No Estás en la iglesia donde naciste Sí ¿Y qué está sucediendo? ¿Y qué está sucediendo? Yo estoy muy pequeña y me llevan a la iglesia Estoy muy pequeña y me llevan a la iglesia Las monjas Las monjas Las monjas Las monjas Ya tengo miedo a las serpientes Tengo miedo a las serpientes Que está ahí dibujada en la iglesia Está dibujada en la iglesia Están los demonios Están los demonios Y yo soy muy traviesa Y yo soy muy traviesa No puedo estar quieta Ah es que si estuviera quieta sería una estatua de la iglesia No usted es una niña Muérase Corra Camine por todas partes Que usted niña y no le pueden decir nada Sí pero me castigan ¿Y quién la va a castigar? Las monjas No yo quiero hablar con ella ¿Cuál está ahí? ¿Sorbete o sortija? Todas son iguales Pues yo quiero hablar con una de esas monjas Hermana la saludo y le hago una pregunta Esta niña Creo que se llama Fanny Está interna con ustedes Sí Está interna Y ustedes la llevan a misa Sí ¿Y para qué hermana? Si ella es una niña ya no entiende que es eso Para rezar y que se compongan Ay cuáles compongan Esa niña acaso está enferma Pero es muy traviesa Pelea Ay vea Hermana Usted sabe que Todo cuanto está hecho lo hizo Dios ¿O no hermana? Sí Pues Dios la hizo así Dios hizo tigres Hizo elefantes Hizo serpientes Hizo gusanos Hizo lombrices Hizo niñas así Inquietas Inteligentes Sí Hablando de eso hermana Esa niña es inteligente Bastante Es bastante inteligente Y es linda o es feita Es bonita Ah entonces dígaselo hermana A esa niña le va a gustar Escuchar eso que usted está diciendo Pero eres traviesa Ay hermana no dañe lo que le iba a decir bonito Vea Traviesas Son esas vigas de madera Que tienen los rieles del barrocarril Se llaman traviesas Y si no fuera por las traviesas No existirían los trenes Dígame la verdad hermana Pero no es mentira Porque Dios la está escuchando Cuando usted era niña Usted era quietecita Sí ¿O era como esa niña? No Ah vio yo Yo decía que Que algo andaba mal O sea que usted también fue una niña así como Fanny No yo no era como ella Por eso yo me hice monja Ah por eso se hizo monja Porque no encajaba en la sociedad No Ah vio Entonces hermana Usted alguna vez regañó a esta niña Sí le pego veinte ¿Cómo que le pego? Veinte reglazos en cada mano Para que atienda Hermana O sea que Lo que yo escuché Una vez que fui a donde está usted Eso de los reglazos Ya entiendo por qué Yo escuché a unas niñas Cuidado, cuidado, cuidado Que allá viene la hermana Y tiene la regla Yo pensaba que era otra cosa Pero ya sé a qué se está refiriendo usted O sea hermana Que a ustedes también les da la regla Tenemos la regla Ah y cuando uno tiene la regla Uno se enoja Déjeme hablar un momento con una niña Fanny La hermana me acaba de decir Que tiene la regla ¿La perdonas por eso? No yo las odio No Pobrecita Usted se imagina No tuvo niñez como usted No pudo correr como usted Saltar como usted Se tuvo que hacer monja Para estar rezando Padre nuestro Si ave marías Día y noche Es que no me gusta rezar Y me obligan Yo no quiero oírlas Ni verlas Ni acordarme Déjeme lo aguanto con la hermana Hermana ¿Se da cuenta del trauma Que han causado ustedes En la niña? ¿Le pide perdón? Sí Eso sí es bonito Pía le perdón a la niña Perdónanos Porque somos todas así iguales Eso Perdónanos Porque no sabemos Lo que hacemos Fanny ¿Perdonas a la hermana Por tener la regla Y no saber Cómo lo hace? Yo solita Las perdoné Ya Eso Perdonémosla Perdonas a sortija A sorbete A todas ellas Sí Ahora ya son insignificantes Esa es Perdonémoslas Bueno hermana Me despido Porque necesito Continuar con la niña Ahora Fanny Coloca algo bonito Donde estaban las monjas Cuando no estaban Jugaba en el recreo Con mis amigas Pero si es que ellas no estaban Porque ellas no se espiaban Y si jugábamos Después nos pegaban Vea Usted recuerda las palabras de Jesús Cuando decía Dejad que las niñas vengan a mí Sí pero ellas no practican eso Exacto Exacto lo que yo digo Entonces las perdonas Por no ser practicantes De la enseñanza de Jesús Son ignorantes No saben Son ignorantes Entonces perdónalas Sí ya las perdoné Y en ese espacio Que quedó libre Y coloque algo bonito Vea usted me cayó bien A usted le siento buena energía Buena vibración Le voy a regalar Lo más lindo Que usted se puede imaginar En la vida Lo más hermoso Una foto mía Entonces si quiere Póngala ahí No No me sirve La foto suya Vea entonces Le voy a regalar una Que me tomaron En el ballet De México Ahí en el Palacio Bellas Artes Bailando la suite Cascanueses de Tchaikovsky Con el tutu blanco Y la zapatilla de punta Si a usted le gusta La foto La regalo No Tampoco Tengo otra Que me tomaron En la playa En pantalón de baño En la playa Tenía el pantalón de baño En la mano Si le gusta La foto La regalo Es que no me sirve Las fotos ¿Qué hago Con las fotos? Pues la pone Así en la sala De la casa Bien grande Ampliada Yo no tengo Fotos Bueno Entonces ponga Algo bien bonito Puede poner Una noche oscura Llena de estrellas Un arco iris De luces De colores Bien bonito Bien luminoso Le gusta esa noche Llena de estrellas Un arco iris De colores De luces Bien bonito Si Entonces colóquilo Ese arco iris Luminoso Que ve espectacular Entonces ahora Con ese arco iris Tan bonito Ve profunda Otro momento En el que te sentiste mal El problema Es con mi padre Con mi padre Con mi madre Madrastra Y la madrastra Mis hermanas ¿Cómo se llama La madrastra? Se llama Dolores Ah no es que con eso El hombre Quien no va a tener problemas Toda la gente Que yo he conocido Que siente dolores El problema Lo tienes Con los dolores Me impide Ver a mi padre Yo quiero hablar Con él Dolores Te saludo Tú eres la esposa De ese mundo O sea que tú fuiste La segunda esposa Porque entiendo Que el segundo Tuvo una primera Primero No mi madre Fue soltera Es soltera No importa Entonces Dolores ¿Qué relación Tienes tú Con esta niña Fanny? Es mi hijastra ¿Y la quieres? No ¿Y es bonita? Sí ¿Y es inteligente? Sí Ah no Entonces eso compensa Lo otro Fanny Dos cosas Compensan Una Ella está diciendo Que tú eres muy inteligente Está diciendo Que tú eres muy bonita ¿La perdonamos? Ya la perdoné Eso, perdonémosla Dolores ¿Qué más quieres tú Que esta hijastra Bonita, inteligente Te perdone? Que yo Enseñé Enseñé A mis hijas A que A que la odien a ella Y tus hijas Aprendieron Porque a uno La puede enseñar Pero no aprender En su momento Sí obedecían ¿Y ya después no? Porque yo soy Hija de María Entonces Yo paso solo En la iglesia Y con mis hijas Y ellas me obedecen Ah, porque tú eres Hija de María O sea que ellas son Nietas de María Sí Ah, muy bien ¿Y Fanny También es nieta de María? No ¿Ah, no? Es una diabla Ah, qué interesante ¿Y a las diablas También las hizo Dios ¿O no? Sí Ah, o sea que ella También es hija de Dios ¿Y ser hija de Dios Vale más que ser Hija de María ¿O no? Sí Ah, entonces Ya estamos de acuerdo Fanny Tú eres hija de Dios Y tus hermanastras Son hijas de María Sí Ahora que ¿Sabes que eres hija de Dios Cómo te sientes? Pero es que yo no soy religiosa Yo no sé quién es Dios Es que son Soy hija del universo Exacto Es que son creencias de ellas Creencias Entonces las perdonamos Porque tienen esas creencias Esos mitos Sí Entonces perdonémoslas Porque tienen mitos Tienen creencias Y coloca algo bonito Donde estaban esos mitos Donde estaban esas creencias A esa noche oscura Le puedes poner más estrellas Y una luna llena bien grande Ustedes imaginen esa luna Y ese arcoíris de colores Sí Eso queda espectacular ¿Qué pusiste? Una luna llena Completa Ah, esa luna quedó Muy bonita Muy bonita Entonces ahora Con esa luna tan bonita Vuelve a ese momento Con dolores Que quiero darme cuenta Que recuerdas O que sientes Voy a ver a mi papá Y no me deja Y me niega Quiero hablar con ella Dolores Lo que me está diciendo Fanny ¿Es cierto? Sí ¿Y para qué lo haces? Porque mi esposo Tiene que querer a sus hijas Y a ella no ¿También es su hija? Sí, pero Mis hijas Quieren más Necesitan más Ah, tú sigan y tan más Ay, sí Ya me diste toda la razón Tú sigan y tan más Espera Yo le explico un momento Eso a Fanny Fanny El otro día Yo fui al hospital A visitar a un amigo Que estaba enfermo Y yo veía Que las enfermeras Y el médico Entraban más A una habitación Que a la otra Y yo le dije a la enfermera Señorita Va por una queja Este hospital Tiene preferencias El médico Y las enfermeras Entran más a esta habitación Que a la habitación De mi amigo Yo me voy a quejar Y el señor Lo voy a explicar Entran más a esta habitación Porque este enfermo Necesita más Al médico Y las enfermeras Su amigo Necesita menos Por eso entramos Menos allá Fanny Ahora ya entiendes Tus hermanastras Necesitaban más que tú Sí Entonces ahora que ya entiendes ¿Perdonas? Sí Eso, perdonemos Y coloca algo bonito En ese espacio Bueno Dolores ¿Qué vamos a hacer? La niña quiere ver A su papá ¿Está ahí? Sí Pues llámalo Que venga a saludar a la niña Fanny No, Dolores está muerto Está muerto Al costal con huesos Sí Bueno Mi papá está vivo Claro Igual que Dolores También está vivo No No Ya se fue ¿Se fue quién? La señora ya se fue Y se llevó a los huesos Con el costal Ahí está Exacto Ahí está Para que entienda Bueno Conclusión Saluda a tu papá Hola papá Bueno Segundo Dejaste de abrazar A tu hija Cierto tiempo Y a eso Hay que ponerle Una compensación ¿Cuántos abrazos Compensatorios Amatorios De oso cariñoso Le quieres dar hoy a tu hija? Todos los que no le he dado Entonces empiece ya Yo tomo café mientras tanto Cuando termine me dice Fanny abraza a tu papá Que ahora ya podemos abrazarnos La señora ya no está Entonces ya me puede ver Y yo también lo puedo visitar Y nos abrazamos Y ahora que lo puedes hacer ¿Cómo te sientes? Siento que Si me ha querido Porque yo pensaba que no Pero ahora me extraña Me llama Quiere que vaya mucho Donde él Ah no Entonces Disfrútelo Si Siéntase lo que es Importante Bonita Inteligente Vea Toda cuerda Tiene dos extremos Toda cuerda Tiene dos puntas Usted se acuerda Cuando no podía Abrazar a su papá Pero también se acuerda Cuando lo puede abrazar Porque es que toda cuerda Tiene dos extremos Entonces yo pregunto ¿Por cuál extremo Vas a agarrar la cuerda? ¿Dónde estoy ahorita? Esa es Entonces agarra la cuerda Por donde estás ahorita Y siéntete la cuerda Más feliz De todas Si Ahora que estás feliz Ve profunda Otro momento En el que te sentiste mal Todavía veo Mis hermanas Porque coincidimos Cuando visitamos A mi papá Y Y no quiero verlas Eso tiene solución Y muy fácil El universo Afortunadamente A veces nos escucha Y tú acabas de decir Que no quieres ver A tus hermanas Tranquila Poco a poco Te irás acostumbrando A estar ciega Porque el universo Escuchó lo que pedías No ver a tus hermanas Podrás conseguir Un bastoncito Esos que usan Y lo vas moviendo Así por delante Para sentir Por donde está la calle Pero Felizmente No podrás volver A ver nunca más A tus hermanas ¿Cómo te sientes? Sí Cuando no las veo Cuando estoy bien lejos De ellas No Estoy yo muy bien Es que son envidiosas ¿Y qué es envidia? ¿Es desear lo que el otro Tiene o es desear lo que El otro es? Desear lo que ellas No tienen Y eso es malo No Entonces donde está el problema Entonces como así Que me envidian Y por eso No las quiero ver Si le envidian Es porque usted es bonita Porque usted es inteligente Porque usted es capaz Porque usted puede ¿Qué problema hay Que ellas quieran también Tener o hacer lo mismo? No hay problema Yo pienso lo mismo Que usted Que no hay problema ¿Tú retiras ese sentimiento Que tenías Con tus hermanas? Sí ¿O quieres guardar un poquito Para hacer un llaverito De recuerdo? No No, no Que cuente llaveritos Saque todo eso Retírelo Sí No me sirve No, yo pienso lo mismo Que usted llaverito No sirve Ahora en ese espacio Que quedó libre Coloca algo bonito Algo feliz ¿Qué vas a poner? Estoy sembrando plantas Ah, una maravilla Una maravilla Entonces siembra plantas Frutales Ah, súper Entonces ahora Con esos frutales Ve profunda A otro momento En el que te sentiste mal De noche no puedo dormir ¿No puedo o no podía? Hasta ahora no puedo Hasta noche Pues resulta que en este momento Estamos en presente Y usted no está tratando De dormirse Si se refiere a lo que pasó Anoche Y ante noche Eso es pasado No podía dormir Bueno, no podía dormir Ah, y si estamos de acuerdo No podía dormir O sea que usted nunca ha dormido O sea que usted nunca ha dormido Sí, pero con dificultad Ah, entonces mire qué diferente es decir No he podido dormir O si he podido dormir Pero con dificultad Es que es muy distinto decir No he podido dormir A si he podido dormir Es diferente Y a usted le gusta dormir De noche Y porque tiene que ser de noche Los chinos duermen de día Y a la costumbre Ah, es costumbre De dormir de noche Pero la costumbre para usted Porque en este momento Los chinos están dormidos Y aquí está de día Eso es relativo ¿Por qué le tenemos que poner condición Al organismo De que tiene que dormir de día De que tiene que dormir ocho horas? No El organismo duerme Cuando él necesita dormir Y la prueba de eso es Que si usted va manejando Un automóvil por la autopista Doce del día Y el organismo dice Llegó la hora de dormir Usted se duerme Aunque no quiera dormir Y por eso hay accidentes Usted está en la iglesia Que a usted le gusta rezar mucho Y está el cardenal Está Lomar Granado de Bogotá Allí en la misa O de Ecuador Y usted sabe que no se puede dormir Pero el organismo dice Llegó la hora de dormir Usted empieza a cabecear Y usted empieza a abrir los ojos Con los dedos Para que no vean que está durmiendo Pues al momentico ya está roncando ¿Por qué? Porque es que es el organismo El que manda No usted Es que me quema los pies Por eso no puedo dormir No, entonces más bien Arreglemos lo de los pies Para que pueda dormir Sí Entonces Vamos al momento En el que te quemaron los pies Por primera vez Observa si fue en una vida pasada O en la vida actual Observa si en alguna Te acusaron de bruja Entonces siéntelo Siente algún momento En el que te quemaste No O sea que no sientes El primer momento En el que te quemaste Esa pregunta Esa pregunta va con trampa ¿No lo sientes? Este problema Este asunto De que me queman los pies Es cuando más o menos Tenía unos 40 años Listo Entonces mira Que si sabes Tienes 40 años Observa que sucede Cuando te queman los pies Siento que me arden Me toco los pies Pero están fríos Y Y tengo que sacarlos afuera Tengo que mojarlos Para Poderme dormir Listo Observa Que está sucediendo En ese momento Que tienes 40 años ¿Con quién vives? Con mi esposa Y mis hijos ¿Y tienes buena relación Con tu esposo? Si ¿Y con tus hijos? Con mi hija ¿Con tu hija qué? Fernanda ¿Fernanda qué? Tengo Dificultad Listo Muy bien Entonces tienes 40 años Y tienes dificultad Con tu hija Fernanda Observa ¿Qué te sucede con ella? Tengo Yo la quiero Yo la amo Pero no puedo decirle No puedo abrazarla ¿Qué te impide abrazarla? ¿Tienes parálisis en los brazos? No No Pero no lo sé qué es Yo voy a averiguarlo Déjame averiguarlo Lo que llegue a tu mente Repítelo No lo analices Hermano Llevas poco o mucho tiempo con Fanny No analices lo que llega a tu mente Repítelo Llevas poco o mucho tiempo con Fanny Poco Durante el tiempo que has estado con Fanny ¿Qué le has ocasionado Consciente o inconscientemente? Molestias Le has ocasionado molestias ¿Puedo saber por qué le has ocasionado molestias a Fanny? Porque abortó a su niño Porque ella abortó a su niño Por temor a mi papá y a todos Entonces te hago una pregunta ¿Tú fuiste ese bebé? ¿Fanny fue tu mamá? Sí Sí ¿Ibas a ser niño o niña? Niño ¿Cómo te hubieras querido llamar? Ya me puso mi mamá nombre Daniel ¿Y te gusta ese nombre? ¿O lo quieres cambiar? No me importa Daniel Te hago dos preguntas que acostumbro ¿Tu mamá es fea o es linda? Sí Es bonita ¿Y es inteligente o es tonta? Sí Es Es inteligente ¿Perdonas a tu mamá por lo que hizo? Sí Porque ella ya me pidió perdón Listo Entonces perdónala Sí Sí Yo la perdoné ¿Qué más le quieres decir a tu mamá Daniel? Que sufrí mucho Sufrí mucho ¿Eras tú el que le estaba causando esa molestia en los pies? Sí Sí ¿Quieres que tu mamá te perdone por eso? Sí Daniel ¿Perdona a tu mamá por haberte abortado? Sí Perdónala Tú ya no necesitas causarle molestia en los pies ¿Qué más quieres que tu mamá te perdone? Ella anda preocupada porque sus hijos no salen No se desarrollan Y está pensando que yo soy el culpable Mi mamá piensa que yo soy el culpable de que mis hermanos no prosperan, no se desarrollan Daniel Daniel, ¿y eso es cierto o tu mamá está equivocada? Sí ¿Sí qué? Sí, es cierto Es cierto Bueno, Daniel, usted sabe que está obrando mal Usted sabe que su hermano no tiene la culpa de lo que su mamá haya hecho ¿Le pide perdón? Sí Pídale pues perdón a su mamá Primero quiero decirle que por qué lo hizo Listo Fanny Daniel te está preguntando por qué lo abortaste Por temor, por miedo Daniel, tu mamá dice que por temor, miedo Por ignorancia Ignorancia Y me arrepiento Daniel, ¿qué más le quieres preguntar a tu mamá? Que si me hubiera querido igual que a sus hijos Esa pregunta está buena Fanny Daniel pregunta algo Sí ¿Lo quiere abrazar? Sí Ándale Pues órale Pues abrázalo Daniel Daniel abraza a tu mamá Daniel, ¿qué más le quiere decir a tu mamá? Que siga como es ahora Siga como es ahora Bueno Entonces Daniel Sigue ya tu camino En la luz ¿Te vas? Sí Entonces retira la molestia de los pies de tu mamá Despídete de ella Abrázala y te vas Sigues tu camino Y aplícale a tu mamá Y aplícale a tu mamá el bálsamo mágico en los pies Embalsámala bien Que queden más embalsamados que pierde Faraón Ya Ya Adiós Adiós Ahora Fanny Ve a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien O contigo Me odio por lo que hice Me odio por lo que hice ¿Y qué es lo que te odias? Aborte a mi hijo O a mis hijos Yo no sé Bien, vamos a averiguarlo Pregúntale si iba a ser niño o niña Niño ¿Cómo te hubieras querido llamar? El nombre que ya me puso mi madre, Daniel No, Daniel era tu hermanito No Entonces explícame eso porque yo no entiendo Tu hermanito Dijo que era Daniel No, yo soy Daniel Bueno Yo soy Daniel Entonces Daniel, te hago las mismas preguntas que le hice a tu hermanito ¿Tu mamá es inteligente o tonta? Es inteligente ¿Bonita o fea? Es bonita ¿La perdonaste? Sí Entonces que esté esperando para darle un abrazo y despedirse Seguir su camino en la luz Despídase ya Sí Vete en paz Que brille para ti siempre la luz perpetua Sí Adiós Ahora Fanny Ahora Fanny Busca profunda A ver si encuentras algo más ¿Algún momento en el que te hubieras sentido mal con alguien o contigo? ¿Algún momento en el que te hubieras sentido mal con alguien o contigo? No veo No veo Ya no hay más Ahora quiero hablar un momento con la abuela Florinda Doña Florinda La saludo ¿Qué opina usted de su nieta? ¿Cómo le parece? Es muy linda y buena Es muy linda y buena Pero así que como es de linda y buena Me decía alguien que es un poquito No mucho No mucho Es poquito pero lo es Explosiva y enojona Sí ¿Cuál considera usted abuela? ¿Qué es la causa de eso? Nosotros somos todos bravos Ah, ustedes son todos bravos Todos bravos Ajá Enojones Enojones Entonces ¿qué hacemos doña Florinda? ¿Esto no le conviene a su nieta que es linda e inteligente? Quitárselo Yo estoy de acuerdo con usted, quítale eso Empezando porque uno dice Todos bravos Y si de pronto uno no entiende Como en el caso mío que soy medio sordo Y entiende es Toros bravos Y usted se imagina Uno decir Que en la familia De los toros bravos Que van a pensar los amiguitos Entonces quítale eso a su nieta Y póngale un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara Porque Aladino tenía muy buen genio ¿Quién en Ecuador o en Chile o en Perú No escuchó hablar del genio de la lámpara de Aladino? Todos Pero luego agarraba una lámpara No A su nieta póngale un genio mejor que el de Aladino Y como ahora no va a ir a comprar lámparas Hoy es domingo Se lo pone el corazón Bien bonito Paciente Paciente Tolerante Tolerante Alegre Sexy Romántica Sensual Cariñosa Dulce Póngale un genio El mejor que encuentre en todo Suramérica Mejor que el de Aladino Sí Ponga su nieta bien sexy y bien romántica No, pues usted es la abuela más rápida del oeste ¿Con qué rapidez lo hizo? Yo quiero probar Fanny, observa que estás frente a un gran espejo virtual Imaginario Grande En el que te veas completa Observa el genio que te acaba de poner la abuela Y dime cómo te parece Falta Yo pienso lo mismo abuela Fue que usted se puso muy rapidísima Mire a ver qué le falta a su nieta y se lo pone Acuérdese Bien sexy Bien romántica Bien sensual Paciente Tolerante Cariñosa Ya Voy a probar Fanny Observa otra vez en ese gran espejo virtual Y dime cómo te parece el genio que te acaba de colocar la abuela Está sonriendo Estoy sonriendo Estoy sonriendo ¿Te gusta? Sí Entonces déjalo permanente Observa si quieres cambiar algo más ¿Te gusta así? Botar la barrera con mi hija Listo Abuela Falta un poquito Tumpar una barrera Que hables espiritualmente con tu nieta Con tu bisnieta Y con tu nieta Fanny Y tu bisnieta Fernanda Necesitamos limar las perezas entre ese par de viejas Y ya con eso Tu nieta Fanny queda espectacular Sonriente Alegre Festiva Optimista Cariñosa Sexy Romántica Sensual ¿No has dicho abuela? Tu nieta queda espectacular Sí ¿Ya quedó lista? Sí Bueno abuela Tu nieta tenía un dolorcito Ocasionalmente Raras veces En el nervio asiático Le quitas el nervio asiático Le quitas el dolorcito Le quita el dolor Yo pienso lo mismo Aplícale el bálsamo mágico sanador Encuentra que estaba causando ese dolor Y se lo retiras Mueves lo que haya que mover Ajusta lo que haya que ajustar Retira lo que haya que retirar Y embalsama lo que haya que embalsamar En su columna La columna Entonces abuela Endereza lo que haya que enderezar Mueve lo que haya que mover Armoniza todo Que ese esqueleto de tu nieta linda Quede como el futuro mejor esqueleto del cementerio Quede mejor que el esqueleto de la Catrina en México Sí Listo abuela Algo más O ya tu nieta está lista Está lista Entonces abuela Te encargas tu de despertarla bien feliz Bien contenta Bien alegre Bien sexy Bien romántica Sí O sí Sí Entonces abuelita Procede a despertarla Bien sexy Hola Más o menos ¿Cuántos minutos llevan a la silla? 40 40 ¿Y qué sensación tienes? Tengo como un amortiguamiento de todito Estoy amortiguamiento, amortiguada Para los que no saben qué es un amortiguador Se lo voy a explicar de una vez Antiguamente Los autos, los coches no tenían amortiguadores Pero se dieron cuenta de que los baches Los huecos del camino Causaban mucho dolor Y descubrieron que el amor era lo mejor para eso Y le pusieron cuatro amortiguadores al coche Y ya camina suave por los terrenos difíciles Eso es el amor Es un amortiguador ¿Qué más sensación tienes? Calor Tengo calor ¿Y esa sensación es agradable o es desagradable? No, es agradable Es agradable Miren lo que es una coma en español Una simple coma Cambia el sentido en la frase Yo le pregunto ¿Es agradable? Y ella responde primero sin coma No es agradable Ahora póngale la coma ¿Ese calor es agradable? No Es agradable No es agradable Una simple coma ¿Qué más sensación tienes? Como que hubiera dormido un buen rato Y ahorita recién estoy haciendo conciencia Muy bien Bueno Entonces ahora sí Vamos a lo que nos falta Que nos falta Diplomas Nos falta el video del grupo Fotos del grupo Es que cuando viene su hijo Daniel ¿Sí? Dice que A ver, micrófono Pero yo le llevo este Usted quédese con ese Présteme este a mí Este Yo me llevo este por aquí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora sí Ya que no Y para ti Pues no es muy claro No es muy claro Dejame un momento Pero vosotros Si le llevo a la cámara Ah, ¿me llevo a la cámara? Entonces Me pongo esto Ahora sí ¿Listo? Ya sí Bueno Cuando era de su hijo Daniel Que abortó Quedó con un resentimiento Pregunto Si cuando Queremos Pasar por Por ejemplo Por el aborto Un momento solamente que voy a estar Y vuelvo a desencarnar Si trae algo ahí Que yo pacté ¿Por qué queda Este resentimiento y por qué se queda acompañando Toda la vida? A ver, ¿quién entendió la pregunta? ¿Por qué me la repita? Porque primero me contó algo Y después ya preguntó Yo lo que le rendí es que Que si nosotros pactamos En venir acá Solamente a vivir Dos meses en gestación ¿Por qué quedamos Al partir otra vez de la luz En el aborto? ¿Por qué quedamos con el resentimiento Con nuestra madre? Mire, somos seres humanos complejos Si estuviera hablando de matemáticas Yo le ayudo a resolver la ecuación En matemáticas Son ciencias exactas Pero cuando estamos hablando de emociones De seres tan complejos No le tengo la respuesta Por qué determinada persona Si tuvo el resentimiento Y por qué otra no lo tuvo Porque usted misma dijo Pactamos Y estuvo bueno Y yo pactamos Mi esposa murió de cáncer En tres meses Cáncer de hígado Yo no le hice la razón Porque era mi esposa Le pide el favor A mi colega italiano Que ha venido aquí mismo No, Aurelio No hay nada que hacer La entró en hipnosis Dialogó con su maestro Y dijo Aurelio Fue algo que Sencilia Pactó en el plano espiritual Ella ya sabía que venía Ella sabía que se iba a ese cáncer Y lo eligió ella No hay nada que hacer Son ciencias exactas Yo podría especular toda la tarde Pero, ¿qué resuelvo con la especulación? Nada Somos seres humanos Somos seres humanos Somos seres humanos Ya se ve Odelio, ¿cómo se dice Que había un espíritu? Sí Ya eso es la experiencia Lo van a ver en muchos videos Lo van a ver sobre todo En aquellos videos Donde la persona no se acepta Y yo empiezo a hacerle cambios del cuerpo Partes Que hay muchos videos Que ha compartido en Youtube Y ahí tienen en la memoria Y yo empiezo a ponerle Intencionalmente partes feas Le pongo unas piernas feas Sí, esa me gusta Luego le pongo pechos Feos Eso me gusta Y luego esto no es normal Con todo el tan feo que le chico No dice que le gusta Eso no es ella La que está respondiendo Y entonces ahí mismo Le lanzo la pregunta Así Sin darle tiempo a pensar ¿Cuánto tiempo llevas con la galita? ¿Mucho o poco? Mucho Ya que he pillado Y ya le sigo hablando Es al espíritu O sea Hay además necesidad de respuesta En las que se deja pillar Ahí tiene que ver Con la pregunta Que le hizo con trampa Cuando le preguntó Que algo de quemada Que cuánto tiempo Algo Bueno, no me acuerdo Cómo le dijo Que ¿Cuándo fue la primera vez Que sintió los pies quemados? Que eso Que ella le dijo que no Que no recordaba Pero le dijo Le iba a entender Que sí había sido quemada Si no había sentido Los pies quemados Entonces porque ahora Me dice que sí Si le dije ¿Cuándo fue la primera vez? Entonces Hay cositas Que ya vamos con la experiencia Sabe No está respondiendo ella Y lanzo por la pregunta Ok Entonces ¿Qué sigue? ¿Dónde está la televisión? No más El tirado Al refrigerio De las 5 de la tarde No, no Lo más como que El tirado para la gente Ah El refrigerio Hay que bajar A comerse el quinto Ah, el refrigerio Re refrigerio Diploma Filmación del Del grupo Fotos del grupo Claro No, no No, no No, no No ¡Gracias!